Así, desplazándose por dentro de los árboles y en la maleza se ven estos caracoles africanos. Y es que en este espacio encontramos uno, dos, tres, cuatro, cinco caracoles. Esta especie de animal tiene literalmente invadido este terreno en el barrio Los Naranjos. Pues cuando llueve obviamente se prolifera y vemos estos animales por todo el sector. Y según pues traen enfermedades. Y no hemos visto presencia de salud pública ni nada con colaborarnos. Hemos atacado esto con cal como nos lo han recomendado, pero la verdad no es difícil mitigarlos. Los afectados aseguran que los caracoles han ingresado incluso hasta sus viviendas. Pero igual estos animales nos están invadiendo, ya llegan hasta la mitad de nuestro barrio. Cuando hay época de lluvia se avanzan bastante y se ven, o sea es lleno esto de caracoles. Lo que vemos es que en temporada seca pues obviamente ellos tienen que, o sea no los vemos más. El temor también para estos padres de familia es la manipulación que los niños puedan tener con esta especie y el daño en la salud que les pueda causar. Es difícil porque pues uno controla a sus hijos en su casa, pero cuando los niños se les salen uno de pronto de su franja, entonces ya los ve uno allá, es difícil con los niños. Se ha sensibilizado mucho a los niños desde cada casa de que esos animales no se tocan, no se cogen, no son de juego y tienen enfermedades. Pues hasta ahí vamos bien con eso. Esta comunidad está pidiendo a gritos una intervención de las autoridades competentes para erradicar esta plaga de su sector.